Otra de las unidades beneficiadas con la construcción de aulas es la unidad educativa 26 de marzo que está ubicada en Petagua 1, donde los padres de familia de los estudiantes están agradecidos con la gestión que está haciendo el alcalde Carlos Montaño en favor a la educación. Sí, para la comodidad y la seguridad de los mismos estudiantes, porque es de suma urgencia todos los aulas. Darles las gracias en nombre de la unidad educativa y de los padres de familia, al igual que de los estudiantes, y que traten de seguir priorizando a las unidades que carecen de aulas o en el tema de mobiliario y lo que es el sector salud también. Darles las gracias a él que poco a poco va avanzando. Sí, es de parte del alcalde, mediante los ingenieros encargados de la obra. Estamos esperando, como se dice, que de una vez concluya el compromiso del alcalde con entregar estas dos obras, que es de mucha ayuda para los estudiantes, ¿no? Carlos Montaño, alcalde.